¡Suscríbete al canal! Que haya visto, que sepa de Lucha Libre, vio como lo suscimos trizas, eso demuestra como ha enfilado la empresa y el integrante mayor para todo el público. Entonces, no hay nadie que nos pare en lo particular, en lo individual y en Tercia somos lo mejor hoy por hoy en la Lucha Libre. D&D, demostrando la calidad en AAA, llegaste desarrasando con todas las estrellas que había en AAA, has trapeado el cuadrilátero con las grandes caras de AAA. Así es, y lo vamos a seguir haciendo también en el ámbito independiente. Había que salir para probar las mieles del éxito internacional, nacional. Somos la tercera que dominamos el circuito independiente, las empresas AAA, solo porque el consejo no quiere, porque si no, también les dieramos una paliza. DMT, últimamente en redes sociales ha circulado el regreso de Rush, la gente espera ese gran duelo, Rush contra Diamante. ¿Rush? ¿Alguien conoce a Rush? ¿Alguien se acuerda de su nombre? Pues bueno, lo bueno que ya estás recuperado. A ver si ahora sí no me huyes, no tienes a quien aventarme a otro de tus hermanos, no tienes a otro papá. ¿Quieres que lo pele también? Tú y yo el mano a mano que teníamos, eso nadie nos lo va a quitar. Tardo o temprano vas a caer a la hora. La joya, la joya de AAA, junto con lo que Sam Adonis han demostrado que están para enfrentar, ya han enfrentado a lo que es los hijos de los Dinamita, lo que han enfrentado a Cibernético, Chessman, han barrido con todos. Joyas como Diamante, pocas veces llegan a AAA. Joyas que idealmente demuestran la calidad que hay. Por algo, fuiste rápidamente contratado por AAA, por algo, eres la cara que está dando a AAA, como el rudo que se está dando a conocer. En lo individual, pareja o tercia, somos lo mejor. D&T, ahorita es el luchador del momento, pese a quien le pese, Bush, Elias Bar, Blue Demon Jr., cuando quieran y donde quieran. Aquí está el TNT, que es el luchador del 2022. Diamante, muchas gracias por el espacio que le brindas al cadernar, como el 2-3-11. Gracias por el público que te sigue a través de este D&T. Cuídense mucho, vean la entrevista y síganme en mis redes sociales, TNT, Instagram y Facebook. Adolucha, join mis amigos, we're gonna beat ya. Next to you, we're gonna teach ya.